Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Los saludo a su amigo Andrés del taller de servicio de yo reparo. Y este video es súper rápido. Tenemos este Nissan Platina. Llegó, llegó aquí al taller. Estuvimos revisándolo y la bobina número 3 tenía una baja resistencia. Muy baja resistencia en la bobina número 3. Yo ahí tenía una de repuesto, se la puse. Trabajó muy bien el carro. Nos comentaba la dueña que llegaba a algún lugar. Se parqueaba, le quería dar marcha. No, no, nada. Se tenía que esperar cierto tiempo. Le volvía a dar marcha y arrancaba. Bueno, era muy fastidioso porque ella tenía que estar haciendo labores frecuentes. Este punto A, punto B, punto C y pues con este problema del carro. Bueno, rápido, el video rápido. Le conecté el manómetro al riel de inyectores. Perdón, sí, al riel de inyectores y a la alimentación de gasolina. Ahí tenemos el reloj. Conecté mi Power Proof. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ayer estuvo trabajando súper bien. Entonces le conecto el Power Proof. Se lo pongo a la línea verde. A la línea verde que entra al arnés, al conector de la bomba de gasolina. Ahí le conecto la línea. Y me voy para acá. Aquí tengo ya conectado el Power Proof. Abro el switch. Se alimenta por dos segundos. Otra vez vamos a hacerlo. Uno, dos. Sí, dos segundos. Entonces vamos a probar. Yo le doy marcha. Y sí alimenta. Vamos a ver acá adelante. Y no tenemos nada de presión de gasolina. Ok. Bueno, pues lo demás está bien. Y ahora ya solamente nos queda cambiar el puro repuesto de la bomba de gasolina. Ok. Bueno, amigos. Gracias, gracias, gracias por ver este video. Y les agradezco mucho. Dios los bendiga y les provea de lo mejor. Hasta luego.